Un mural que muestra el lado humano de la deportación. Su creadora es la artista México-Estadounidense Elizabeth de la Cruz Santana y su obra está justo en la frontera entre la mexicana Ciudad Juárez y el Paso Estadounidense. Para mí es muy importante no olvidarnos de las personas que han sufrido la deportación y las personas o familiares que se quedan atrás o que tal vez tengan que llevarse a sus hijos nacidos en Estados Unidos a un país como México. De recordar a la gente que todavía este tema no se ha solucionado. La pieza también pretende mostrar lo que sucede con las familias desarmadas por el sistema migratorio estadounidense. Incluye imágenes de 13 madres, veteranos y dreamers que ya tienen una vida en Estados Unidos pero los deportaron de ese país. Son 13 personas, diferentes perfiles, diferentes nacionalidades. Creo que es muy importante tomar en cuenta que en este punto de la frontera llega gente de diferentes partes del mundo. El mural tiene códigos QR para que las personas que visiten este punto conozcan las historias en el sitio web del artista, docente e investigadora. Aunque las detenciones en la frontera común han disminuido durante los primeros meses de este año, Estados Unidos reportó en 2023 un récord de más de 2,3 millones de arrestos de migrantes. Lisbeth cuenta que la principal audiencia de la obra son los mismos deportados, cuyas fotos se han plasmado para que no sientan que han olvidado sus historias.